¿A quién no sacan, a quién, a quién no sacan de la cancha? ¿A quién no sacan de la cancha? ¿Cómo no sacan? ¿Un cambio argentina que no se haría nunca? Messi Ah, si se está jugando y estamos ganando y falta poquito ¿A quién no sacan? Al arquero Hay que... Y al arquero cuando se cae hay que caer El arquero hay que... Yo creí que estábamos hablando de fútbol, Oscar Perdón, Oscar, me confundiste, yo creí que estábamos hablando de fútbol ¡Arcucci! ¡Arcucci, basta! ¡Basta! Diez minutos finales se terminó esto Soy el más optimista de todos ¿Qué querés seguir jugando? ¿Arcucci querés seguir jugando vos los últimos diez? Sí, no, ningún problema Sí, sí Y él te ataca, no se juega el gol Jugando dijimos ¿Qué querés seguir jugando? Jugar bien también Jugar bien también es que los últimos diez minutos si va ganando no se juega más Recuerda ustedes que yo logí en los últimos diez minutos de Racing, ¿no? Contra Corinthians Recuperé el retorno recién, escuché la palabra pulserita No saben lo feliz que está el cabezón siendo un VIP de la selección Yo no tengo nada ¿A dónde podés con esa pulserita? Esto es para el plantel de la selección argentina No saben, está feliz Vení y me mostraba Mirá, mirá lo que tengo Podés ser un córner Con esa pulsera